saluditos a todos y bienvenidos a nuestro canal en esta ocasión fin de selva na largo vamos a estar compartiendo en el área de boquerón ya estamos entrando a lo que es el área donde está la rampa y vamos a pasar por un proceso de inspección la policía de fura verifica que todo en tu embarcación esté bien vamos a ir moviéndonos poquito a poco vamos a llegar a donde ellos le vamos a mostrar todos los documentos para así entonces verla poder acomodarnos en la rampa y tirar así que seguimos disfrutando vamos allá nos encontramos hoy en el área de boquerón vamos a estar tirando el bote aquí en la rampa bueno verdad que nos encontramos con la unidad de fura ellos están verificando hoy lo que son los documentos de los botes es un proceso normal mi gente es importante que tenga su embarcación al día ya sea ya esquí o bote vamos a estar verdad con él hay el agente de fura que va a estar verificando nuestra embarcación en el día de hoy bueno como parte de lo que es verdad verificar los equipos estos son cosas que debe de tener lo que son las luces de bengala siempre verificando la fecha de expiración y lo del extintor que debe estar lleno tiempo lleno con seguro se verifica la fecha está en buen estado este 4 que es muy importante también es ese que está en la mano y obviamente los salvavidas que tenemos en la parte de arriba ya se los mostramos para que los pudiera verificar así que mi gente esto es un proceso normal ella también tiene licencia y licencia de cualquier proceso no es como sesgo que el sesgo te prohíbe que tú puedas tener la licencia del teléfono y mediante fotos ok pero esta no ok 430 tenemos que tenerla siempre a la mano con la registración ok ya saben mi gente recuerden que es bien importante que tengan su licencia encima para que no funciona como sesgo que la puedes tener en el teléfono eventualmente verla y mostrársela al oficial así que seguimos compartiendo esta gran experiencia para mantenerles informados y aquí estamos ya culminando casi el proceso la corneta guarda mi cartera ya así que vamos ya mi gente como siempre gracias por el sintonizar nuestro canal gracias por estar con nosotros seguimos disfrutando de este boquerón puerto rico vamos ya bueno ya nos encontramos en el agua ya estamos pasamos el proceso verificaron como ustedes vieron en el vídeo todo que todo estuviera bien que las pencaras no estuvieran vencidas corneta salvavidas etcétera etcétera verdad todo el equipo de navegación necesario para verdad para tu poder navegar en puerto rico marítima que era la que estaba allí trasciendo esa labor muy amable hernández definitivamente gracias por verdad por la seguridad de todos los que vamos a hacer uso aquí en esta marina haciendo que verla verificando que todo verificando que todo estuviera en orden no conmigo solo sino con todos los que venían verdad para estar y a navegar hoy así evitamos que pase algún incidente o algo así así que nada mi gente ahora vamos a disfrutar vamos a pasarla bien hoy el día está un poco nublado como pueden ver el sol no ha querido salir en estos días como pueden ver bastante nublado estamos todavía en el área de las 5 millas saliendo de la bahía así que vamos allá mi gente y nos encontramos en lo que es la bahía de puerto real tempranito en la mañana sumamente tranquilo ya vemos el movimiento de las personas trabajando en sus botes para verla ir a navegar un ratito hoy una bahía espectacular ahí pueden ver una de las estaciones de gasolina de las pocas que hay en el agua aquí en el área de cabo rojo y está a 4.95 el galón hay papá bueno y estamos ahora en el área de punta águila aquí en Cabo Rojo nos metimos aquí nunca habíamos entrado y habíamos vuelto a esta área interesante porque es súper llanito aquí estaba aquí un llanito a pesar de que pues están los los leaves en el fondo pero es sumamente llanito aquí y no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos despedimos.